Allá en mi pueblo se baila la cumbia Como si dieran bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando bonito con todo y guarache Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la bolita Y luego, luego salen los compases Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Mueve las piernas, los hombros, también la cumbia el apache Se va, se va